Mejor proteína para personas con acné hormonal. Existen diferentes tipos de acné que son generadas por factores tanto internos como externos. Los externos pueden ser que tengas la cara muy sucia, que no te bañes seguido, que no te laves la cara bien, que agarres los tubos del metro y te frotes la cara, te puede salir acné. Y factores internos pueden ser, como vemos, procesos hormonales, el uso de sustancias químicas y muchos otros tipos de agentes que pueden generarte acné. Pero en el caso del acné hormonal, es un padecimiento que genera aumento de acné tanto en edades tempranas como la adolescencia o en edades ya más avanzadas como en personas con menopausia o andropausia. Son cambios físicos que experimenta el cuerpo con el paso del tiempo, por ejemplo. Aunque también el acné hormonal puede ser dado cuando las personas se inyectan hormonas o así. Bueno, la mejor proteína para tomar si eres una persona susceptible al acné hormonal es aquella que no contenga grasa. ¿Por qué? Porque al tener acné hormonal, tu cuerpo va a tomar la grasa que tienen tu cuerpo así como tal y te lo estoy dando en términos así fáciles de aprender y de escuchar. Tu cuerpo va a agarrar así la grasa que ya tenga y la va a usar para generar acné. Y si tú todavía le agregas más y más grasa o más y más carbohidratos que también a la larga y si no haces ejercicio se convierten los carbohidratos de tu cuerpo, se convierten en grasa. Pues vas a generar que tu cuerpo sea más susceptible a generarte más acné. Entonces, ¿cuál va a ser la proteína? Tal vez no la ideal, pero sí la mejor para una persona con acné hormonal. Aquella que no tiene grasa añadida ni carbohidratos añadidos. Es decir, olvídate de las proteínas ganadoras de peso. ¿Por qué? Porque estas son casi puro carbohidrato. Y también olvídate un poco de las proteínas de origen leguminoso. Es decir, de legumbres, porque muchas veces llegan a tener un cierto exceso de grasas. Esto varía de marcas a marcas. Hay unas marcas muy finas que no tienen nada de grasa y son proteínas de legumbres. Mientras que hay otras proteínas de legumbres que sí tienen grasas. Y esto por las máquinas que procesan estos alimentos. Que llegan a ser alimentos oleaginosos, ¿no? O sea, grasosos. Entonces, respondiendo a la pregunta de este video. ¿Cuál es la mejor proteína para personas que tienen acné hormonal? Son aquellas proteínas cero carbohidratos y que no tienen grasa. En este caso, las proteínas de suero de leche llegan a tener un cierto porcentaje de grasa que no sería muy aconsejable. Entonces, una buena fuente de proteína para las personas con este padecimiento pueden ser las proteínas de carne. Algunas proteínas de carne. O también las proteínas de, en este caso, de soya. Llegan a ser, a veces, buenas. Así que existen muchos otros tipos. Igualmente, de proteínas que debes de controlar mucho su consumo. Como te dije, igualmente las proteínas de soya llegan a ser, a veces, también grasosas. Todo esto depende de la marca en particular que compres. Para checar más marcas, puedes verlas en mi canal. Pero una buena opción también, si tú querías una proteína porque a fuerzas quieres tomar proteína, podría ser las proteínas de huevo. Esa es otra opción. Aunque, como te dije, también fíjate muy bien de la marca, de su tabla nutrimental, que no vayan a tener ingredientes que te hagan daño a ti. Seguiremos hablando de todos estos temas, pero ya te di un panorama general y rápido para que tengas idea de qué hacer. Si quieres profundizar en estos temas, checa todos mis videos, lee los comentarios de los videos porque se generan interesantes debates en los comentarios de todos mis videos. Y aprenderás mucho divirtiéndote y pasándola bien. Gracias por ver este video. Soy Bertín Valdivia. Cuídense, los quiero. Bye. Bye.